Juan Núñez, otra vez en el triple, se va a quedar corto, pero el rebote se le va a quedar Chimes y Metu, que va a ser 2 más 1, sí, metió la mano Jack Weli, pero estaba ya en acción de tiro. 1 de 12. Es tremendo, ¿eh? Tampoco el... vamos a ver este lanzamiento de Metu de 3, no lo hace Granada, sí lo hace el Barça, y la distancia va a tener sí que parar Pablo Pín el partido. Ubal jugando para Roussel, se la va a tener que jugar el francés. Roussel lanzada a canasta. No hay falta, así que esto se acaba con este 61-47, parcial 18-26. Solamente es la segunda canasta de Jacob Weli en el partido. Ubal buscando... ¡Barbaridad! El aliú, descomunal de Chimes y Metu. Más que se podía escapar, otro gran pase. Ahí está para Metu nuevamente, qué minutos de Chimes y Metu, el norteamericano 2. Ahí en la esquina, para Metu, el último cuarto que está haciendo, se le acaba el tiempo, Metu a la media vuelta. Bueno, Metu que lo mete todo, absolutamente todo. No es el día de Clavel, desde luego, el rebote para Joel Parra. Con un poquito de ansiedad. Sí, Edgar Vicedo debajo de la... ¡Oh, oh, oh! Se veía venir, ¿eh? Qué espectáculo de cuarto de Metu en ataque y ahora también en defensa. La dirección prohibida. A 23 arriba, 74-51, otra de Metu, otro tapón de Chimes y Metu.